Hola damas y caballeros, estamos aquí en el noticiero otra vez con noticias urgentes, hubo un robo en un banco, vamos con Roberto Tito en exteriores. Hola a todos, estamos aquí en el banco porque ha ocurrido algo terrible, y con terrible me refiero a que lo han robado. Aquí estamos con la empleada del banco que le vamos a hacer unas preguntitas. ¿Qué se siente que le hayan robado el banco? Y la verdad es una desgracia. ¿Cuánta está evaluada la pérdida? Es algo que no tiene valor, vale mucho. ¡Qué desgracia! Lo siento mucho señora. Las imágenes que estamos viendo en pantalla son de las cámaras de seguridad del banco. Las cuales hemos recopilado para que ustedes las vean. Agarró la bolsa de dinero, la tiró y se llevó al banquito. Eso fue una desgracia. Gracias por ver el video.